Música Quiero beber por no recordar Esa es mi traición que me hace sufrir Traigan la cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero olvidar Maldito licor, píjame la vida No quiero sufrir con tu amor Yo le di un cariño, yo le di mi vida Música Quiero beber por no recordar Música 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 Música